Uno de los más entusiastas siguiendo esta telenovela, Enrique. Esta telenovela, ¿no? Que ya va por varios capítulos, pero todos los ha presentado la misma revista en sus carátulas. No, y claro, Isabel Pesler ha sido entrevistadora, pues, de... Claro, si le hizo la célebre entrevista en el año, en los 80, ¿no? Ahora célebre. Ahora célebre, claro, porque parece que todo empezó ahí. Dicen, ¿no? Hay una foto incluso en la cual está caminando Isabel Pesler, Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa. Y es como que una foto así media premonitoria, porque él se ve más pegadito a ella que a la esposa en ese entonces. La interpretación subliminal. La interpretación que se le da. Ya no hay tiempo para más, vámonos, Enrique. No hay tiempo para más, vamos a seguir todo el día con la cobertura de esta importantísima cumbre de la Alianza del Pacífico, como ya hemos ido adelantando, y nosotros nos reencontramos mañana a las 5 y 30. Desde las 5 y 30, maravilloso jueves, cuídese, chao. Muchas gracias, adiós. No hay tiempo para más, 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 no hay tiempo para más. No hay tiempo para más, 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 no hay tiempo para más.